Estimada y honorable familia Gorecki, mi hija, Fembe, tiene algo muy importante que decirles. No eso, querida hermana. Señor Facil, señora Refica, fui víctima de mi estúpida ambición. Interferí en asuntos que no me corresponden. Perdónenme, por favor. Ismael. ¿Fatma trabaja aquí? No, es de nuestra familia. Semal, pensé que solo era una aventura. ¿Te divorciaste de tu esposa y se casaron? Hermano, ¿de qué está hablando? Amor y odio. Mañana, 8.30 p.m. en Imagen Televisión. Amor y odio. Lunes a viernes, 8.30 p.m. Participa en Imagen Televisión.